y qué pasa hoy salida guapa vamos a subir a san julián vamos con dos compañeros tú no te acuerdas que es una bici de 30 kilos tú a lo tuyo maestro la verdad es que no he caído si tú tienes que levantar esa bici pero bueno tampoco es tanto tienes que ir practicando para cuando te toque subir una valla para cuando me suba ella a mí José no 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 por lo peor que haya por ahí te mete voy a comprar No, 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 no. No, 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 no. Aquí ha bajado agua, pero a base de bien. Pero no se puede pasar con bicicleta. Joder, pero bueno, hay una alternativa por aquí, ¿no? Sí, con esa gana. Hostia, ya estamos liados. No, pero eso va, pues eso no lo puedo hacer. Bueno, no quiero ir a hacerme mucho al chulo. Soy autónomo. No puedo hacer todo esto. Acá la cortina. La playita de Cartagena. Mmm, qué olor a pescaíto frito. Lástima que está prohibido. Pongo la valla. Esto que pueden tenerlo como un sitio turístico, tío, y tener todo esto arreglado. Si es que no hay cojones. ¿Pero quién? La caballera autónoma, el avistamento, defensa... Hombre, ¿a quién le corresponde? ¿A defensa? Pues bueno, ¿a quién le da el dinero a defensa? Me refiero a aprovechar lo que tenemos aquí, tío. Aprovechar eso en plan turístico, a toda la gente que viene en plan turístico aquí. Que vean, que suban a ver el castillo de San Julián. Lo sube, arriba, una atracción más. Es que siempre he dicho que la tarjeta está muy desaprovechada. Pero mucho. Es que tenemos muchas cosas y... Es que castillito y ceniza no son espectaculares. Pero y aquello igual. Allí donde estuvisteis vosotros ayer, igual. Aquí está desatendido también. Con menos en cualquier ciudad que están haciendo algo turístico. Claro. Y aquí no. Aquí no quieren nada más que meterlos al centro para que se metan en los bares y en las tiendas a comprar. Pero esto llamaría a la gente. Que tú subas a la gente aquí arriba a ver esto llamaría. Más turismo. Madre mía. Qué vistarraca hay desde aquí. Ahí donde está el barco militar, el bazán. Y ahí tenéis, que no sé si lo queréis ir de aquí, un transatlántico que hay en el puerto. Vistarraca. Hay de aquí. Escombreras. Y ahí está entrando un mercante. También. Bueno, vamos a ir para arriba. A ver lo que nos encontramos por aquí. Madre mía, cómo está eso. De piedra. Buah. La Virgen. La Virgen. que malo que esta esta imposible madre mía vamos a ir a San Julián vamos a ir hasta acá la cortina que pasamos por el lado hace un rato ahora si tenéis una guapa ahora si tenéis una vista guapa del puerto y el transatlántico y ha ido a Cartagena el puerto de los contenedores de carga mola, mola madre mía luego hay que bajar que me gusta menos con tanta piedra suelta bueno, bajaremos no la vaya a ver con la cámara va la guagua de allí que sale de Calacortina a la carretera y todavía no hemos llegado tenemos que subir allá arriba al castillo voy a esperarlos un poco ya los veo que vienen por allá abajo ¿cómo va ahí? cansado yo pago la vuelta anda, si ya para lo que queda un minutito no, no pares para lo que queda subimos ya, es que me salga a citar el teléfono y ya pego el último sillón no, no me termino ya no queda mucho el castillo está ahí es que el piso tan suelto es malo para bajar y para subir claro hay una curva ahí, macho que no vea como está pero es que ahí abajo donde está toda esa piedra ahí a la cara ahora ya va a ser que no ahora va a calentar los frenos muchísima gente subiendo haciendo deporte esto nada más que subirlo andando ya ya va bien para que se apreten las carnes ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Media hora larga para llegar arriba a ver como ven las vistas que hay aquí la escombrera vamos a seguir para arriba yo creo que esto ya es la recta final estamos llegando ya ahora veremos si llevamos así hay alguien quien llame a una ambulancia bueno yo la primera vez que subo aquí llevan malvada que malico estoy quiere seguir un barco de gas de gas licuado de gas natural se acaban de soltar los remolcadores ahora mismo porque iban los dos tirando para afuera ahí ya no se desvía bueno ahora vienen los jodidos la bajada está muy mala está muy suelta vamos a andar con cuidado muy bien pero muy despacio como decía que ya no se desvía Gracias. ¿Eh? Ya, ya. Los míos chirreían para que son nuevos y llevo un disco nuevo puesto. Y pita más. Los tuyos no los oigo yo. Y pita más. Y pita más. Bueno, 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 bueno. Endereza, Pepe. Ya, ya. 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 Ya. Ya, ya. 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 Está bueno, ¿eh? Yo paso por donde más me gusta, por donde mejor veo. Tú no me copias. Tú a mí no me copias, que yo soy un novato. Y además es la primera vez que paso por aquí. ¡Vamos ahí, ¿eh? ¡Vamos ahí, ¿eh? Está bueno, ¿eh, hermano? Está recién asfaltado. Está recién asfaltado. Estabando asfaltado. ¡V Testamentas! ¡Suscríbete! Ahí al fondo tenéis el crucero que veíamos desde arriba, desde el monte. Esto es todo el puerto. Esta zona está guapísima. Muy bien cuidada. Aquí estamos en la muralla. La lleva por algún radio o dos. Tendrás que perderle un pelín. ¡Suscríbete! ¡Clin, clín, clín! ¡Suscríbete! 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 aquí en línea continua la calle real vamos hacia arriba al final a la de la policía supongo que cogeremos a la izquierda a la rambla y luego cruzar para coger la vía verde bueno esta es la policía aquella de allí la plaza de españa donde se ven los árboles y esta es la policía nacional y esto es la rambla de benipila esto se pone hasta arriba de agua cuando llueve va hacia el mar ah 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 ah